¡Quién vestidera! ¡Uh! A ver, movimiento. ¡Vueltita! ¡Uh! Gracias. ¡Quién vestidera! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos, señora! Yo vengo vestido, por favor, siéntate. Yo vengo vestido riuscida. ¿No necesito esto, verdad? ¿No necesito esto ya? Te lo puedes quitar. Tienes micrófono por acá. ¿Dónde naciste, Vanessa? Soy cubana. De pura cepa. ¡Claro, se te ve! ¿Tus padres quiénes son? ¿Tú no vas a tomarle estas aguas? Por supuesto. La que tiene veneno para Rey Bárbaro, que viene después esta. ¿Quiénes son tus padres, para los que no lo sepan? Mis padres, Mirta Medina y Juan Formel. Ok. Ellos están divorciados, ¿verdad? Sí, desde los nueve años, por desgracia. Se especula mucho sobre el hecho de que tu papá, Juan Formel, no ha querido salir de Cuba. ¿Cuál tú crees que este es el motivo? Mira, el motivo, la verdad, no te lo pudiera decir porque... Y que me he abierto las puertas a tantas cosas que yo siempre... Que eres en un mundo libre, obviamente, y en una Cuba libre. Por supuesto. ¿Este fue el motivo, quizás, que saliste de allá? Definitivamente. Mira, la decisión no fue mía, la decisión fue de mi mamá, porque nosotros, mi hermano y yo, éramos menores de edad. ¿Qué hermano es? Bianco Gómez. ¡Vaya, caballero! Nosotros en ese tiempo éramos menores de edad. Y mi mamá, se le ocurre la idea, porque fue en el momento preciso que ella pudo hacerlo, no anteriormente, porque todavía teníamos familia allá, sobre todo mi abuela, y que en un momento determinado estaba viva. Cuando mi abuela fallece, mi mamá, pues, dice, obviamente ya no nos queda nada así que nos puede atar fuertemente a estar en Cuba. Seguro. Y nos plantea la idea, y nosotros, obviamente, desde hace muchísimo tiempo queríamos salir de Cuba, porque toda la juventud en Cuba no tiene un futuro. Eso lo sabemos todos los cubanos, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Eso lo sabemos todos. Y, obviamente, mi mamá, que va a querer para nosotros lo mejor, quería que nosotros tuviésemos un lugar donde tuviésemos futuro, donde no tuviésemos techo, para poder alcanzar todos nuestros sueños. Y nosotros estamos muy contentos de que estés acá. Gracias. Vanessa, ¿qué hiciste en Cuba? ¿A qué edad empezaste a cantar? Mucho, en Cuba hice mucho. En Cuba empecé mi carrera a los seis años. Un dúo que mi papá nos escribe una canción para que yo la cante, un dúo con mi mamá, y fue un éxito en toda la isla. Y desde ahí, pues, entonces decidimos que iba a seguir en esta carrera, porque definitivamente tenía todas las posibilidades para hacerlo. Y nada, Dios me ha dado la oportunidad también de seguir en ella. ¿Has tenido premios? ¿Has estado nominado? He estado nominado. Estuve nominada en premio Lo Nuestro. Ajá. Y por revelación del año, en aquel momento saqué mi primer CD con la compañía RMM, que en este momento no existe. Y ahora tengo este nuevo disco que se llama, se titula Yo Soy Vanessa Formel. ¿Y qué significa este disco para ti? Ese disco es mi vida, porque ese disco, ahí pude participar en todo, en lo que es la selección de los temas, el productor es Bianco Gómez. ¿Ah, sí? Me descubrí, me descubrí como cantante, porque trabajamos mucho en eso, trabajamos mucho en descubrir mi propio sonido. Y aquí, o sea, con este disco te digo que puedo estar toda la vida, que me siento súper cómoda de cantar todas las canciones. Tengo compositores súper excelentes, como Amaury Gutiérrez, las hermanas Diego, mi hermano también tiene una composición, William Dugal, en fin, de verdad que es un disco bien lindo y que vale la pena que lo compren a todos los cubanos. Vamos a apoyarnos, que eso es una de las cosas que nosotros no tenemos. Y eso tengo que decirlo. Es verdad. Que no nos apoyamos. O sea, estamos tan metidos en la parte política, yo lo entiendo porque yo soy cubana también y a mí me duele lo mismo, que les duele a todos los cubanos. Pero tenemos que apoyar un poco más lo nuestro, porque esa es la única manera que vamos a seguir, y nuestro hombre va a seguir en el mundo entero. Si nada más que estamos metidos en una sola cosa y una cosa negativa, no va a pasar nada. No, pero fíjate, apoyar a los nuestros es una buena forma de hacer política también. Correcto. Muchas gracias por estar con nosotros. No, placer, pero te tengo que anunciar una cosa. Así, claro, claro. Voy a estar el día 27 en el click que está en Coral Way, la 12. Ok. No puede faltar, eso es, el viernes próximo. Así que no se lo pierdas, va a ser una noche especial, una noche romántica, una noche dinámica. Tú tampoco te lo puedes perder. Voy a perder. Eso espero. Ok. Y como me debes otro número al final del programa, volvemos a anunciar el click después. Está bien. Van a formar, señoras y señores. Nos vamos a Payless Castle.